el amigo de cama pues no él es otro pero no pues con los ingleses y los dulces todos son resistentes este, como es mirada la cama va topado demasiado contenta si, si por favor ah ok, ok ah lo que le iba a decir ya está en el video lo que le iba a decir ya que la gente está bien contenta los vieras de los carros como van de topado la gente ya no cabe porque como cubren las canastas cubren bastante espacio si, la cabecita si la llevan afuera, pero la parte favorita fue que cuando ya se iban todos adiós, nos dijeron así salud, gracias, dos camiones van el de la mesa y el de las flores y ahorita cuando cada vez que usted está llamando a una comunidad, el carro se posiciona ahí de salida para la gente ¿sabe que fue lo que más me gustó? que dijo una señora nosotros dijo somos pobres pero ordenados y la verdad digo pobre de verdad y fíjese que al ver todo esto yo siento que sería bueno que digamos cuando hagamos otra ayuda y así va hacer esto mismo no, y también hacer esto mismo de reunir a todos en un solo lugar depende del tipo de ayuda porque ir de casa en casa no, pero nosotros lo hacemos no lo hemos hecho y vaya aquí entonces esto es un evento navideño obviamente no vamos a ir con santa a buscar la comunidad. Pero me ha gustado, a mí me ha gustado este evento navideño, creo que ha sido uno de los primeros que nos quedó bien. O sea, se disfruta la realidad. ¡Guau, milagro! ¡Milagro! En todo el día ha visto que hace algo ahorita. ¡Huela! ¡Chele, ese milagro! ¡Cuatro he llevado y no he dicho nada! Solo para pelear, buscar un conflicto. ¡Pues sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pues así me dice usted a mí, niño! ¡Entonces yo me defiendo! ¡Ah! ¡Ah, abajo! ¡Abajo! ¡Me te llaman, poli! ¡Por abajo le llaman! ¡Cama! ¡Cama! ¡Ah, ese fue Don Johnny! ¡Ah, vaya! ¡Mami dice! ¡Ah, chico! ¡Pero yo abajo quería contestar! ¡A ver! ¡Puedo poner el oído ahí! ¡Sí, te llaman! ¡Iba a mover un pelo con el otro para contestar! ¡Apartando! Pero sí, me ha gustado este evento, quedó bastante ordenado y bastante bien. ¡Sí, todo muy bonito! De la organización, de la gente, de nosotros. ¡Sí, todo, todo, todo! ¿Sabes qué me ha gustado de nosotros hoy? ¿De qué? Que supimos organizar también todas las cosas. ¡Ah, cabal! Sí, sí, lo demostrado de la gente. Algo que... La gente tranquila aquí, no. Ajá, cabal. ¿Saben qué? No he visto problemas entre ellos. Ajá, eso iba a decir, de que yo no he visto como a veces que vamos a otras comunidades y dicen... Señoras, que no se discuten entre ellos mismos. ¿Por qué no sé cuánto? O sea, siento que es bien feo, pues. Porque sea lo que sea ambas, ambas. La señora nos ha ayudado un montón desde criticarla. No, Jolly, estamos diciendo de nada. No la estamos criticando, sino de la diferencia. Ajá, o sea, estábamos diferenciando a comunidades, pues. Mira, ahí también otra cosa que por lo menos ahorita, nosotros estamos aquí, pero otro equipo ya se ha llevado todo lo que estaba allá. Te acordamos de los platos y ese es otro orden porque sí, falta viajes. Mira, mira, nosotros vamos a platicar y ya va a ir. ¡Ay, pobrecita! La chibona te quiere agarrar. ¡Ay, pobrecita! ¿Y en serio? Ajá. Sí, ahí está, ahorita. En el orden. Sí, es cierto. No, pero ya vamos avanzando, ya fue un viaje. ¿Y sabe qué es lo que me llegó? La educación que le están dando a los hijos. ¿Cabal? Le dijo, no, mami. Yo no quiero eso. Me agradezca a hijos que le han traído a mis mujeres. Ajá. Ajá, y eso que decís, pa. Lo que también me ha encantado de esta fiesta es de que ya, aunque no lo creemos, ya este recuerdo de los niños. Sí. Imagínate que por primera vez huela cuando ella diga. Ajá, y saltaban las señoras también, los ancianitos. ¿Sabes qué es lo que dijeron de que ya nunca habían tenido una fiesta con payasos? Ajá, también. ¡Ah! Sí. Ni eso. Ni eso, ni una fiesta con payasos, que era la primera vez. Ellos veían los payasos porque había veces de que, por ejemplo, en el tele decían ellos. O en eventos así que hacían por parte del alcaldía y los venían a traer. Pero lo contrario, aquí es un payaso. No, pero qué bonito. Ay, pobrecito. Y queda así como de recuerdo. Sí, la sonrisa que tienen. La señora, una señora de aquí. Dale, dale. Me arrancó todos los payas. Pero sí, sí. Pero si te avanzamos. Tremendo igual que la necesidad. Bueno, 2P, ¿ya todos están cargando ya por los carros? No, no. Ah, pues sí. Ya no han dejado los primeros viajes. Oh, eso está bueno porque así vamos avanzando ya. ¿Cuál es el viaje de qué payas? No, no puedo parar. Es problema, ajá, porque lo malo que una hora de camino y una hora de... Ajá, es demasiado. Yo quiero... Qué rico. No, ahorita todavía van a... Después de ir. Ah, vaya, pues sí. Sí, porque hay... No, tiene bastante material, dijo la Eri. Ay, pobrecita. Más que todo el día le ha dado con todo. Sí, lo que pasa es que ella porque no le mudó tanto por la plancha. Es muy pequeño. Pero como el carro que ella consiguió, o sea, porque ya no había más. Este, eso no había opción, era pequeño, entonces no pudo meter dos, pero sí le han llegado a pedir. Sí, pero es lo bueno. Ella ya salvió con todo lo que... Ah, ahorita el viejo le va a comprar adicional para la plancha y lo que están pidiendo. Ah, pues sí. Pero es que esa mujer desde que vino, ya no se asienta la espalda, ya no quiere echar la espalda. No, y todo el día parada. Pobrecita, todo el día ha estado parada. Eso te admira. Y no, ajá. Pobrecita. Ya no va a echar. Pobrecita. Eso te admira, la verdad. Digamos, ella mañana hecha, va y lo prepara todo desde un día. Día antes, pero como a la hora que... Es que son ricas. Esta bonita me pidió el número, pues denme el número de ella. No, ¿sabes cuál es? Sí, son ricas. La de pollo. De pollo, rica. También había traído de mora, eso estaba rica. Y ayote también. Ella es admirable a la Jenny porque ella tiene el esposo así. Sí, el esposo de ella. Ajá, si ella es de eso, vive de la detención. Sí, pobrecita. Por eso a veces ella trata de cuando hay cosas de canarles. Se trata de ir a vender cabana, es cierto. ¿Por qué se nota? Ya, ya le había dado mentira, yo no sé que ella estaba rica. Ah, sí, me contó medio a la Nayeli también. Pero ella, ella le dijo a la cama. Pero bueno, bueno, sí, yo por eso, que esta en la situación de ella y todo, entonces vine yo y le dije a la cama de ella. O sea, para tomarlo en cuenta. Yo le dije a la cama de ella. Sí, es cierto. Pobrecita, pero sí. Es que sí, la gente que tiene ganas y se refusa. A los jugos que tiene grandes de eso, yo le estudio. De pura jucuciada. Ay, pobrecita. La hija de ella es de eso, es el trabajo de ella. Pero Dios la ama. No, 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 no. Ahí está, mamá. Ajá. Aquí vamos. No. ¿A dónde va la Yela? Sí. De Monthermoso, ¿verdad? Eh, no sé. Ah, vaya, ahí es de la tía, la mona. Ah, de donde tía, la mona. Ah, de donde tía, la mona. Sí, se llama Martalena, ¿cómo lleva? Ah, sí, ahí está la tía, la mona, ven. ¿Va bien cargado, verdad? Sí. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, bueno. Ay, mira, están los niños ahí en el carro, miren. ¿Sentadito con el juguete? Sí, sentadito jugando con el juguete. Ah. Qué bonito. Mire la felicidad de la señora allá, mire, dentro de la cabina. ¿Está dentro? Sí, pobrecita. A mí lo que me dio ganas de llorar fue un señor que andaba ahí, que igualito, o sea, no igual, ¿verdad? Pero sí me recordó a mi abuelito. Entonces, ahí va allá con dos bordones. Ah. Y este, y yo salí corriendo porque pensé que tal vez iba a querer ticket para las pupusas y se las atrae. Y después le digo, ¿quiere ticket para pupusa? No, me dice, es que yo no sé qué van a dar ustedes. Me dice que ahí no pusimos a hablar. Pobrecita. Es que era, no sé de acuerdo, cuando anduvimos dando el dinero, la señora que nos regaló cocos. Las naces, sí, sí, sí. Entonces el señor, el señor, era el papá de ella. Entonces llega la señora y me dice, mi papá ya se desesperó, me dice, quiere irme. Pobrecita. Cree que me va a la canasta, yo que no se podía, ¿verdad? Porque, porque si no, todo... Adiós, que le vaya muy bien. Adiós. El tremendo ahí va. Ay, va el chiquitín, el tremendo va. Sí, listo. Adiós. Y se fueron a ir con la canasta. Ajá, va, y entonces me dijo y le dije que no se podía, porque si no, toda la gente que quisiera ir, iba a querer llevarse la canasta antes, entonces tenía que esperar. Entonces, este, le dije yo, ¿y quién es su papá? Le dije yo, ah, es que el viejito que va allá con los dos bastones, me dice. Ay, pobrecito. Es que él le hace falta la hamaca, me dice. Y entonces le digo, mira, lo que pudo hacer es mandar a dejar a su papá, le dije, para que usted espere. Ah, vaya, me dice, usted me lo mandan a dejar. Entonces yo me espero. Con busas de la iglesia de aquí, los labreles. Ahí estamos a arreglar cuentas. Cuentas y cabales. El encargado, el muchacho, el encargado. ¿Qué comunidad está ahorita, Kama? Ay, creo que el muchacho de la boca, el cargado. Kama, ¿qué comunidad está ahorita? Ahorita vamos por, eh... No, no, no. De acá. Indio. Indio, ok. Voy a ir a ver el indio. Sí. Voy por el indio. Ok. Voy para el indio. Adiós, que le vaya muy bien. No, gracias. Cuídese. Adiós, adiós. Hombre, hay pocas palabras. Hombre, hay pocas palabras.